Gracias por estar en esta sala tan bonita, donde se van a celebrar las diferentes jornadas de cata de esta decimonovena edición de los Zarcillo. Decimonovena edición en la que hay 1.451 muestras, de las cuales 1.093 son nacionales y 358 internacionales. Las catas que se celebrarán en la sala se van a celebrar entre los días 23 y 26 de este mes de marzo. Este año hemos puesto un sobrenombre a los premios Zarcillo, que es The Iberian Wine Awards 2023. Y, aparte, este año tenemos una mayor presencia y mayor relación con Portugal y el país invitado, en este caso, ha sido Alemania. En cuanto a países participantes, aparte de Alemania como invitado, este año tenemos presencia de muestras de Argentina, Australia, Brasil, Chile, Croacia, España, Francia, Italia, Portugal, Rumanía y Venezuela. Como contaba antes, destaca sobre todo la participación de Portugal con 244 muestras. Seguimos, por tanto, haciendo que Premios Zarcillo sea un certamen de referencia a nivel internacional con vinos de todo el mundo. Es, hoy por hoy, la mayor apuesta a nivel nacional de premios internacionales. Y, en cuanto a la categorización un poco de las muestras, han venido 791 muestras de vinos tintos, 425 muestras de vinos blancos y 112 muestras de vinos rosados. En otras categorías tenemos 49 en vinos licor y 50 en espumosos. Por comunidades autónomas, la primera con bastante diferencias, Castilla y León, con 665 vinos, seguida de La Mancha, con 127, La Rioja, 67 y Andalucía, 60. En principio, de alguna manera, confirmamos que esta presencia, tanto de nuestra región como de Portugal, hace que un poco este nudo del duero sea quizá lo más potente dentro de lo que es Tarcillo. Y, aparte, un poco, el resto de presencia de España hace que sea una presencia ibérica y que un poco sea lo que intentemos trasladar a los mercados internacionales. En cuanto al jurado, este año hay una presencia de 90 catadores, de los cuales hay 52 que son nacionales y 38 internacionales que provienen de 22 países. Destaca la presencia de cuatro másteros wine, uno de ellos me acompaña a mi derecha, que es Pedro Ballesteros, que ostenta además la presidencia ejecutiva del concurso, Almudena Alberca, Jan Exumann, de Alemania y el italiano Pietro Russo. Y entre los componentes del jurado hay una diversidad importante entre sumilleres, periodistas especializados, enólogos, técnicos de denominaciones de origen de Castilla y León, prescriptores, universidades, instituciones y demás. Y a lo largo de la tarde de hoy hemos diseñado, hemos preparado y hemos decidido un poco los zarcillos de honor para este año 2023. que hemos querido reconocer, digamos que a todas aquellas instituciones, personalidades que hayan contribuido de manera importante al sector vinícola de Castilla y León, pues favoreciendo un poco ese motor de desarrollo del vino en Castilla y León y sobre todo de cara un poco también a fuera de nuestras fronteras. El jurado que se ha reunido esta tarde para decidir esos galardonados, que ha estado compuesto por mí mismo y aparte por Javier Pérez Andrés, periodista especializado en vinos que yo creo que es bastante conocido, Adelino Pérez, que es el presidente del Consejo Orgulador del ADO Bierzo, Beatriz Rodero, que representando a las bodegas, en este caso Bodega Rodero, Tomás Postigo como enólogo y Abdón Segovia como viticultor. Y los galardonados para estos premios zarcillos de honor, en el caso de dinamización demográfica, que lo que buscamos es reconocer la personalidad, empresa o institución relacionada con el sector viticvinícola, cuya trayectoria actividad ha contribuido a fijar población en el territorio de Castilla y León, mediante la generación de esa actividad económica y creación de riqueza, ha recaído, en este caso, en la bodega Protos. El jurado ha destacado un poco la labor que lleva a cabo desde su fundación en el año 1927. En un principio era cooperativa, luego en el año 95 se transformó en sociedad limitada y su presencia en la zona ha sido esencial, ya que se puede entender que el desarrollo de la ribera de Duero proviene de Protos. Ha marcado la iniciativa en las relaciones entre la producción y la elaboración y siempre se ha basado en criterios de calidad y de precio diferenciado, aparte de ser la bodega más grande de la zona y que luego ha extendido un poco las actividades también en iniciativas enoturísticas. En cuanto al zarcillo de honor patrimonio vitivinícola, en el que lo que se pretende es reconocer el desarrollo y de actuaciones dirigidas a la preservación del paisaje vitivinícola tradicional, a la recuperación y preservación de esa diversidad varietal, de esas variedades antiguas, a la búsqueda del carácter genuino de las zonas vitivinícolas de Castilla y León, el jurado ha decidido conceder ese premio de forma compartida a Ricardo Pérez y a César Márquez, jóvenes enólogos forjados en la zona del Biarzo. Ambos son versiones, digamos, de un mismo modelo de entender la viticultura, de extraer el máximo del terreno del terroir, uno ha llegado de fuera y se ha sentado en la zona, en el caso de Ricardo ya ha logrado entenderla y sacar lo mejor de ella y el otro representa la novena generación de una familia de bodegueros bercianos. Ricardo elabora sus vinos en una bodega diseñada por un famoso arquitecto, en este caso Moneo, y el otro de una bodega tradicional de Gualtuille, pero ambos prácticamente han nacido entre ese viñedo y han sabido interpretar el vierzo como nadie a nivel de patrimonio vitivinícola en cuanto a esa denominación de diferentes viñedos tradicionales. En cuanto al zarcillo de honor Voces del Vino, lo que se buscaba y se busca es reconocer al profesional o institución por las acciones, proyectos, publicaciones y tareas de diferente naturaleza que se realizan a lo largo del tiempo y que han contribuido al conocimiento, a la comercialización y al consumo de los vinos de Castilla y León en el mundo. Y en este caso, el premio ha recaído en Peter Sisek. Y como jurado, hemos querido premiar su trayectoria profesional ligada a una de las zonas vitivinícolas más importantes de Castilla y León. Él escogió Rivera de Duero para elaborar uno de los mejores vinos del mundo, Pingus, y ha sabido posicionar como nadie una botella de vino de Castilla y León en un mercado como vino de culto, lo que ha contribuido a un reconocimiento internacional tanto suyo como de los vinos de Rivera y de Castilla y León. Y el gran zancillo de honor a la trayectoria profesional toda una vida que denominamos Alejandro Fernández, en el que se pretende reconocer la vida dedicada a la vitivinicultura y prestigiar los vinos de Castilla y León, a semejanza del añorado Alejandro Fernández, que consagró su vida a la elaboración y a la promoción del vino y dio a conocer los vinos de Rivera de Duero en todo el mundo. Como jurado, hemos decidido conceder este premio de forma compartida y de título póstumo a Javier Zacanini y a César Muñoz. Javier Zacanini, que fue director general del Consejo Regulador de Rivera de Duero entre los años 92 y 98, que eran años en los que la DEO se estaba convirtiendo ya en una de las primeras denominaciones de España y que tras dejar ese consejo participó en reconocidos proyectos como Alto junto a Mariano Barcía, Bodegas Océano, su proyecto más personal que ese y solo, junto a su hijo. Todos sus vinos han alcanzado siempre cotas de mucha calidad y ha sido una persona dedicada al mundo del vino y en especial al mundo del vino de calidad. Javier Zacanini falleció el pasado mes de enero. Y César Muñoz, que desarrolló la mayor parte de su amplia trayectoria profesional como enólogo en Bodegas Montevaco, en Balbona de Duero, y que fue una gran figura entre los enólogos que defendieron una nueva visión del vino y la recuperación de viñas viejas y de variedades autóctonas. Era considerado experto en distintas variedades de tempranillo y formó parte del equipo de Leda Viñas Viejas y, más recientemente, de César Príncipe. Falleció de forma inesperada por complicaciones derivadas del COVID en octubre del pasado año. Y, asimismo, el jurado de los premios Zarcillo de Honor ha decidido conceder una mención especial a Carlos González y a José Antonio Fernández. Ambos han participado en la organización de todas las ediciones de los premios Zarcillo, compartiendo la dirección en los últimos años. Con su dedicación y experiencia han contribuido de forma especial a que el concurso internacional de vino Zarcillo goce del reconocimiento alcanzado desde su creación en 1991. Eso es un poco en grandes cifras lo que han sido los premios Zarcillo de Honor que hemos decidido a lo largo de la tarde. Y ahora lo que queda es un poco todo lo que es en sí el concurso general que se va a desarrollar a lo largo de los próximos días y que el próximo martes se entregarán los premios aquí en estas instalaciones. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.